Amor siniestro un increíble momento, en el que en una noche fría de invierno, ella se enamorara impenetrablemente hacia los ojos de un cadáver que se tendía con su figura cadavérica sobre una tumba olvidada, en el que los huesos descansaban sobre una loma, al filo de ser encontrado y recordado, sólo ella que en la soledad lo miraba. Bello con su anomalía siniestra, sus ojos fundidos, su boca al borde de la putrefacción, le veía algo hermoso en esa rareza distinta a las demás. Contemplando en sus pocas hebras de cabello que se mostraban al saliente de su ovalado cráneo, ella lo revivía con su espíritu fantástico, lleno de carne, de vida y de lucidez, bailando entre esa montaña fría, amándose, ahora juntos, sosteniendo sus manos. En cada momento que se sentaba en esa loma lo miraba, prontamente el cuerpo siniestro desapareció, dejando en ella el recuerdo hiriente de los bailes y caricias de aquel hombre esbelto que ella sublevó. Ese día no estaba, no sabría quién se lo había llevado, llorando quizás se había ido con otro amor, pero en su regazo fríamente pudo contemplar el cuerpo en su habitación, con su belleza siniestra.